Si hay que ponerse creativo, va a haber que contar a la gente cómo se vive una vida aquí en Nueva York. Sí, todo depende de tus puntos de vista. Vamos a contar. Algunos tienen, otros tienen carro, algunos se montan en tren, luego la guagua, luego no tenemos la posibilidad de ir en el carro, gracias a Dios. Es como digo yo. Parte fundamental de prender tu carro, o tu jipeta, la guagua, como tú le digas. Tienes que esperar a que se caliente. Aquí se espera que se suba la temperatura, si te bajas de esa C, no te puedes andar. Porque te van dando fácilmente va para el carro. Gasolina. Tú empiezas arrancando, mirando el panorama. Y arranca por encima de la perspectiva direccional. Y ahí empieza la rueda. Porque todo es posible si usted lo sabe. Vamos. Eso es como si le toca al muchacho, usted tiene que chiquele toda la vaina. Sacar las cositas. Todo. La moneda que se queda de ahí. Quizás se pierden, quizás no. Una cosa como usted así. Y después como quedará. Así se pone uno cuando viene la boca. Después de estar aquí en el cahuacho, el maco se pone a chingar todo eso. Ya limpio el negocio. Esto tiene que pasar el vaca. Una vaina que tú tenías que indicarle a los panes lo que tú quieres. Porque aquí están los precios. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Si tú pones el carro a la baja, tienes que venir y sentarte tranquilo en una silla a esperar que salgan los tígeres. Que venga el carro. Allá viene la bestia y el moreno se para a hablar primero con el otro. Ahí baja la bestia. ¡Guau! ¡Guau! Y así queda la bestia. Ready to go. Y ahora hay que amortarse porque ya la vaina está ready. Está más fuerte la verdad que dice música maestro. Siendo el negocio. Tota clean. Tota nice. Bueno, ya está nítido. Un quesito. Gracias por acompañarme a la mala bestia. Y nada. Como diría un amigo mío. Comenzó la fiesta y hay que arrancar. Y esto sonaría sin nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!